El siguiente invitado es uno de los más solicitados en nuestros eventos durante los últimos años. De hecho, ya ha estado con nosotros en dos eventos diferentes. Su mundo son los lápices, pero también es YouTube. Él es Kaos, del canal de YouTube Estudio Catastrófico. Estamos ante un creador de contenido cuyo mundo es la divulgación, el Estudio Catastrófico es un ameno canal donde podrás descubrir todos los entresijos del mundo de la ilustración, además de mucho contenido en uno de los canales más divertidos que te puedes encontrar. Hola, al habla Kaos, confinado en su casa. Voy a responder unas preguntas. Hola Kaos, ¿cómo llevas este tiempo de confinamiento temporal que llevamos? No lo llevo mal, creo que lo llevo bastante bien. Soy una persona muy casera, me gusta mucho estar en casa, entonces no es una situación que me genere especial estrés, pero lo estoy llevando bien. Me he venido a la casa de mis padres, eso sí, porque yo vivo solo en un piso y veía que si me quedaba solo en el piso se me quedaba la pinza, entonces me he venido con ellos. ¿Qué es lo que más estás echando de menos? He hecho mucho de menos a mis amigos. Sé que no soy una persona altamente sociable, pero hago mucha vida con mis amigos, aunque sea para trabajar, que ni siquiera sea para hacer una actividad social, pero quedamos y trabajamos juntos. O vamos a la biblioteca a trabajar juntos, o en casa de alguien, como quedamos para desayunar, cosas así como muy de la cotidianidad. ¿Cotidianidad? ¿Cotidianidad? No sé cómo se dice. Y es lo que me has hecho de menos. Amigos, si estáis viendo esto, cuando podamos salir de casa voy a quedar con vosotros todos los días, lo juro. ¿Podrías hablarnos de tus próximos proyectos? Vale, ahora mismo estoy trabajando en dos libros, pero soy la persona más lenta del planeta. También es porque estoy a tantas cosas que no me da tiempo de ponerme a las mías, porque son las que no me generan ingresos a priori. Entonces, como que las voy aplazando siempre, pero estoy haciendo dos libros. Uno es sobre el universo de la torre, que la gente que me conoce ya lo conoce, y el otro es una historia inédita. Pero bueno, van poco a poco. También estoy trabajando en una serie de novelas juveniles para Planeta, que en principio iban a salir a partir de junio. Me imagino que ahora se atrasará con todo este tema, pero ahí están. ¿Has dibujado mucho en estos días? ¿Se lleva mejor el tiempo dibujando? Pues sí, porque yo, por suerte, sigo trabajando normal. Sigo teniendo encargos y sigo trabajando lo mismo que trabajaba antes, entonces sigo trabajando en mi jornada laboral normal. ¿Se lleva mejor el encierro dibujando? Pues no, porque es lo que me pasa a mí, que como trabajo tantas horas dibujando, cuando quiero ponerme a dibujar mis cosas, no me apetece dibujar. Por ejemplo, ahora no estoy subiendo casi nada a mi cuenta de Instagram y tal. No porque no esté dibujando, sino porque estoy tantas horas dibujando, que cuando termino no me apetece ponerme a hacer dibujos para mí. Pero en sí, dibujar a mí siempre me ha libra. O sea, yo empecé a dibujar precisamente porque canalizo así toda mi ansiedad. ¿Podrías decirnos cuál es el dibujo más raro que ha pedido un fan tuyo? No me han pedido dibujos excesivamente raros, creo. Tampoco es que la gente me pida muchísimos dibujos que no sean fan ads o cosas así, o su cara, ¿sabes? Creo que una vez alguien me pidió dibujar pies. O sea, algún fetichista de pies y eso. Pero no tengo así ningún recuerdo de nada raro. Tengo recuerdos de dibujos que me han enviado raros, eso sí. O sea, no de pedírmelos a mí, pero sí de mandármelos. Recuerdo especialmente una persona que me mandó con mucho entusiasmo su primer dibujo digital y era un barril. Fue como, ¿qué persona decide empezar un dibujo y su primer dibujo es un barril? O sea, es como un elemento súper aleatorio que dibujar. En fin. Por último y para acabar, ¿qué sueles utilizar como inspiración? Voy a decir internet en general porque creo que no estamos valorando las facilidades que nos está dando internet en esta situación, sobre todo porque como lo tenemos, pues no lo valoramos tanto. Pero vamos, yo también no hay que estar todo el santo día metido en internet, eso sí es verdad. Yo, de hecho, con cuanto más tiempo pasa, más tiempo paso menos en internet. Pero entro en Instagram, veo a la gente haciendo movidas y me inspira para hacer movidas a mí. O hablar con algún amigo que también está trabajando en cosas. Tengo muchos amigos que trabajan en proyectos creativos, entonces siempre me motiva, pues, aportar algo yo en sus proyectos o ellos en los míos y como casi la creatividad fluye de unos a otros. Y eso, mandar una frase de ánimo al final del vídeo. Vale, no soy una persona especialmente optimizando ánimos, pero diré que no pasa nada si un día estáis un poco más de bajona, asumidlo como algo completamente normal, contádselo vuestros amigos, porque lo bonito de eso es que sabes que va a pasar. Te va a pasar, la bajona se va a pasar, esta situación se va a pasar, el tema del virus se va a pasar, todo pasará y pasarán otras cosas, llegarán nuevas y no va a pasar nada especialmente grave. Joder, que depende de cada uno, porque cada uno se lo van a tener más jodido esto, cortadlo. Pero bueno, que eso, que mucho ánimo a todos, que podría ser mucho peor y bueno, lo estamos llevando bastante bien. Salid a las 8, a dar ahí las buenas palmadas y ya está. Y si os relaja dibujar o lo que sea, dedicarle tiempo a vuestro hobby. Si es dibujar, pues genial. Si es otra cosa, pues a otra cosa. Y si no habéis descubierto un hobby que os apasione, probad ahora, es el momento perfecto de que probéis actividades y ver qué os interesa más y ya está. Adiós.